Kylian Mbappé es un futbolista profesional francés conocido por su excepcional talento y logros en el deporte y aquí te presentamos su posible perfil psicológico. Comencemos con sus rasgos de personalidad, confiado y seguro de sí mismo, determinado y ambicioso, carismático y simpático, humilde y con los pies en la tierra. Continuemos ahora con sus problemas psicológicos. Número 1, presión y expectativas. Como una de las estrellas en ascenso del fútbol, Mbappé enfrenta una presión significativa y altas expectativas de los fanáticos, los medios y él mismo. Manejar esta presión puede ser un desafío psicológico. Y 2, autocrítico. La búsqueda de la excelencia por parte de Mbappé puede llevar a momentos de autocrítica, ya que establece estándares altos para sí mismo y puede ser duro consigo mismo ante los contratiempos o las deficiencias percibidas. Por último, veamos sus mecanismos de defensa. Número 1, sublimación. Mbappé canaliza su energía y emociones en su desempeño en el campo, utilizando el fútbol como una salida positiva y un medio para alcanzar el éxito. Y 2, racionalización. Puede emplear la racionalización como mecanismos de defensa, encontrando explicaciones o justificaciones para sus acciones o resultados para proteger su propia imagen y hacer frente a las decepciones o fracasos. En general, Kylian Mbappé exhibe una variedad de rasgos de personalidad positivos que incluyen confianza, determinación, carisma y humildad. Si bien enfrenta una presión significativa y se involucra en la autocrítica, enfrenta estos desafíos a través de la sublimación y la racionalización. Estos atributos psicológicos contribuyen a su éxito y lo convierten en una figura muy respetada en el mundo del fútbol. Si te interesaría ver el perfil de otros dos grandes futbolistas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, te estamos compartiendo los enlaces en la descripción de este video. Y si este perfil de Mbappé te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.